Pero sus nuevas tareas lo retrasaron para ver a Toby. Lamento la tardanza. Está bien, Ryan. Descuida. Pero trata de llegar a tiempo mañana. Más tarde, Ryan vio a Daisy. ¿A dónde vas, Daisy? Voy a mi lugar. Estoy exhausta. Pero tú deberías trabajar hasta tarde. Oh, Ryan. ¿Lo harías tú? Por favor. Todo este trabajo es malo para mis frenos. Pero tú funcionas con diésel y yo solo con vapor. Puedes llevar esos coches. Me harías un gran favor. Y serás tan útil. Es cierto. Sir Topham Hutt se sorprendió al ver a Ryan tirando de coches con pasajeros. Ryan, ¿qué estás haciendo aquí? Solo ayudo, señor. Bien, Ryan. Oh, oh, oh. Está siendo realmente útil. Pero yo esperaba ver a Daisy. Ha hecho un buen trabajo con sus pasajeros y quiero que llegue hasta Knapford. Puedo decírselo por usted, señor. Gracias, Ryan. Yo diría lo mismo. Pero como puedes ver, soy un hombre muy chocupado. ¡No! Esa noche, cuando Ryan regresó a la cochera, Daisy ya estaba dormida. Y seguía dormida la mañana siguiente, cuando Ryan salió a recoger el correo. Ryan no quiso despertarla. Sabía que las mañanas eran malas para sus frenos. ¡Oh, buen día a todos! Pero ahora Ryan tenía mucho que hacer. Además de su trabajo y nuevas tareas, tenía que hacer todos los nuevos trabajos de Daisy. Adelante, enganchenme. Con sus coches de pasajeros detrás y el correo de Daisy al frente, Ryan no podía ver a dónde iba. ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡Ay, no! Ya no puedo verlos. ¿A quién? Skiff y Sir Topham Hatt están afuera. Por ahí. ¡Qué cosa tan mala! ¿Qué vas a hacer, Capitán Joe? Seguir buscando. Pero con seguridad está bien. Su abuelo es un hombre muy ingenioso. ¡Oh, esto no podría infiorar! ¡Oh! ¡Chu! 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 ¡Tú! ¡Tú! ¡Vete! ¡Vete allá! ¡Vete allá! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Al rescate! ¡El deber llama! Me pregunto hasta cuándo volveremos a ver la civilización, Skiff. Lamento haber zarpado sin mi capitán, señor. Es que vi algo en el agua y... Podrían ser horas, días, hasta semanas. ¡Oh! Me pregunto cuánto podré sobrevivir sin comida. Necesito crear una fogata y construir un refugio. ¡Oh! Pronto anochecerá. ¡Ay! ¡Tardará horas, señor! No navegamos lejos. Cuando cambie la marea, podremos regresar. Si quieres que regresaré al mar contigo de nuevo, Skiff. ¡No! ¡No, no, no! ¡Claro que no! Encontraré leña, pescaré la comida. ¡Qué bueno que fue un niño explorador! ¿Señor? ¡Enciende, enciende! Pero Skiff tenía razón. No llegaron nada lejos. ¡Capitán! ¡Veo a Skiff y a Sir Topham Hatt! ¡Cambio! ¡Rodea su posición, Harold! ¡Cambio! Y pronto, llegó el capitán a rescatarlos. Ponte el sombrero, te mantendrá caliente. Veremos a los amigos en Sodor, ¿cierto? Cuando regresemos, cuando volvamos. ¡Aquí! ¡Aquí estamos! ¡Qué bueno que nos encontraron! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Nos preocupamos por ti! Bueno, estoy a salvo ahora. Pero no gracias a Skiff. No puedo pedir suficientes disculpas por lo que pasó hoy, señor. También lo lamento. ¡Sarpé muy a prisa porque creí ver a la sirena! ¿Qué sirena? La que dijo que estaría aquí hoy. ¡Ay, Skiff! ¡Empiezo a pensar que hubo una pequeña confusión! ¡Ahí está tu sirena, Skiff! ¡Oh, es hermosa! ¿No es cierto, señor Skiff? Sí, pero yo esperaba ver una sirena real, Todd. ¡Ay, vaya! Al menos ahora sé que no existen. Buenas noches, señor Skiff. ¡Adiós, Todd! Esa noche, Daisy estaba tan emocionada por su trabajo especial que no podía dormir. ¡Oh, tantos bailarines! ¡También acróbatas, maravilloso, set incrayable! A la mañana siguiente, Daisy estaba cansada. Pero seguía muy emocionada. ¡Ahí viene Daisy! Y recordó las instrucciones de Sir Topham Hutt acerca de esforzarse. ¡Ven, perrito! ¡Oh, un perro! ¡No quiero huellas lodosas en mi alfombra! ¡Por favor y gracias! ¡Ay, no! Y en la siguiente estación, los pasajeros comían helado. Así que Daisy no paró ahí tampoco. ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡No quiero helado en mis asientos! Y en Bluff's Cove, los pasajeros venían de la playa. ¡Y no quiero arena en mis asientos, ¿no, señor? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Reluciente y sin un grano de arena en los asientos, ni manchas pegajosas en sus ventanas, Daisy aguardó en la estación de Knapforth por sus pasajeros especiales. ¡Oh, qué indignidad! Yo jamás tiraría de un viejo vagón de carga como ese. Entonces, llegaron los pasajeros especiales de Daisy. Disculpen. ¿Les importaría irse, por favor? Aguardo a unos pasajeros muy importantes. Una truque de artistas. Pero, somos artistas. ¿Ustedes son los artistas? ¡Claro que sí! ¡Tarán! Yo esperaba algo más. ¡No! ¡Imposible! No puedo tirar de eso. Yo debo lucir de lo mejor. ¿Sería malo para mis frenos? Y hubo problemas. ¡Espera! ¡Alto! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! Pero Stratford sabía que su batería no lo llevaría a Harwick. Así que dejó el vagón de carga. Daisy estaba decepcionada porque sus pasajeros especiales no eran tan especiales como ella esperaba. Pero cuando Daisy llegó a Harwick, sus pasajeros especiales se decepcionaron. ¿Dónde están los niños? ¿Para qué hacer un espectáculo infantil sin niños que lo vean? ¿Un espectáculo infantil? ¿Dónde está el resto del equipaje? ¡Uy! ¡Qué bueno que traje las marionetas conmigo! ¿Espectáculo de marionetas? ¡Sí! ¿Pero cómo haremos el espectáculo de marionetas si no tenemos un guiñol? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esto no es lo que había imaginado! Y ese era el problema. Daisy dejó que su imaginación la engañara. Les presumió a todos del espectáculo especial. Y jamás imaginó que sería un espectáculo de marionetas para niños. ¡Oh, Daisy! ¡Estoy sumamente molesto contigo! ¡Ah, tuve que pedir un autobús especial porque no quisiste parar por los niños! ¡Oh! Pero al menos llegaron. ¡Oh! ¡Que comience el espectáculo! ¡Ay, lo siento, señor! ¡Pero no traje el vagón con el teatro guiñol, señor! Ah, bueno, entonces... Bueno, 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 yo no sé qué voy a hacer ahora. ¡He decepcionado a todos! Daisy supo que los niños estarían muy decepcionados si ella no hacía algo. ¡Ah! Bien. Hablando como una locomotora de diésel bien equipada, tal vez tenga una idea. ¡Es culpa, Judy! ¿Te importaría guardar estas salchichas por mí? ¡Oh, no! ¡Jamás podría hacerlo! ¡Las salchichas son malas para mis piernas! ¡Ay, Judy! ¡Suenas tan bien equipada! ¡Sí! ¡Soy totalmente moderna y de último modelo! ¡Y no guardaré ninguna sucia salchicha! ¡Toma las salchichas! ¿Necesitas salchichas sucias, tontos teatros o a los niños de la audiencia? ¡Sólo me necesito a mohame! ¡Así es como se hace! ¡No volver a tirar del expreso, señor! ¡Oh, no! Necesito que vayas a la cantera Montaña Azul. ¡Oh! Ese no es Gordon, ¿no sí? ¡Cuidado! ¡Expreso, eh! Digo, lo que quiero decir es... ¡Tren en camino! Hola, ¿qué tal, Gordon? ¿Tienes un buen día? ¡Ja! Tan bueno como cualquier día en que se tira de rocas y carbón. ¡Ja, ja, ja, ja! Y no haré caso de sus tonterías. ¡Muchas gracias! ¡Le daremos tonterías! ¡Ja, ja, ja, ja! Y le dieron tonterías... ...accionando sus frenos. ¡No eres fuerte! ¡No eres fuerte! ¡Por cállense ya! ¡Le daremos silencio! Y soltaron sus frenos de nuevo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Desengánchenme ya! ¡Volveré a mi cochera! Yo solamente pregunté cómo iba su día. Al final del día, Henry regresó a las cocheras de Tidmouth... ...y encontró a Gordon esperando. ¡Hola, Gordon! ¡Disfruté tirando del expreso hoy! ¡Pero mañana estaré feliz de hacer los trabajos que hago siempre! ¡Jamás debieron hacerme trabajar tirando de vacones de carga! ¡Entenderás que yo decido qué trabajos haces, Gordon! ¡Y ni siquiera acabaste tus trabajos hoy! ¡Debes aprender a hacer el trabajo que se te pide! ¡Y ahora te solicito que tires del pez volador! ¡No tiraré de un maloliente tren! Muy bien, pero si no lo haces, tal vez Henry se quede con el trabajo de tirar del expreso por siempre. ¡No! ¡Todo esto es tu culpa, Henry! ¡Pero solo tiré del expreso porque Sir Topham Hatt me dijo! ¡Solo tienes que tirar del pez volador! ¡No! ¡No! Pero claro, el pez volador no es un trabajo tan fácil. La mayoría de los trenes no puede con él. Es probable que no puedas. Es cierto, Henry. James encontró el pez volador muy difícil cuando tiró de él. No es cierto. Tan solo apesta. Entenderán que soy más fuerte y grande que James. Aún así, no estoy seguro. De ninguna manera no hay trabajo difícil para mí. ¡Claro que tiraré de un viejo vagón maloliente! ¡Les mostraré! Gordon decidió demostrar que Henry se equivocaba. Pero cuando volvió de tirar... ¿No volverá a tirar del expreso, señor? Oh, no. Necesito que vayas a la cantera Montaña Azul. Oh. Ese no es Gordon, ¿no sí? ¡Cuidado! ¡Expreso en...! Digo, lo que quiero decir es... ¡Tren en camino! Hola, ¿qué tal, Gordon? ¿Tienes un buen día? ¡Ja! Tan bueno como cualquier día en que se tira de rocas y carbón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y no haré caso de sus tonterías. ¡Muchas gracias! ¡Le daremos tonterías! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y le dieron tonterías... ...accionando sus frenos. ¡No eres fuerte! 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 Y soltaron sus frenos de nuevo. ¡Desengánchenme ya! ¡Volveré a mi cochera! Yo solamente pregunté cómo iba su día. Al final del día, Henry regresó a las cocheras de Tidmouth y encontró a Gordon esperando. Hola, Gordon. Disfruté tirando del expreso hoy, pero mañana estaré feliz de hacer los trabajos que hago siempre. Jamás debieron hacerme trabajar tirando de vacones de carga. Entenderás que yo decido qué trabajos haces, Gordon. Y ni siquiera acabaste tus trabajos hoy. Henry, debes aprender a hacer el trabajo que se te pide. Y ahora te solicito que tires del pez volador. No tiraré de un maloliente tren. Muy bien, pero si no lo haces, tal vez Henry se quede con el trabajo de tirar del expreso por siempre. Todo esto es tu culpa, Henry. Pero solo tiré del expreso porque Sir Topham Hatt me dijo, solo tienes que tirar del pez volador. No, no. Pero claro, el pez volador no es un trabajo tan fácil. La mayoría de los trenes no puede con él. Es probable que no puedas. Es cierto, Henry. James encontró el pez volador muy difícil cuando tiró de él. No es cierto. Tan solo apesta. ¿Entenderán que soy más fuerte y grande que James? Aún así, no estoy seguro. De ninguna manera no hay trabajo difícil para mí. Claro que tiraré de un viejo vagón maloliente. ¡Les mostraré! Gordon decidió demostrar que Henry se equivocaba. Pero cuando volvió de tirar... ¡Hola! Soy Skip. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Hugo. Y debería volar como el Zeppelin. ¡Ah! ¿Igual que yo? ¿Tú vuelas? No. Yo puedo viajar en las vías y en el agua. Y tú viajas en las vías y vuelas en el aire. Ese es mi propósito. Pero no puedo. ¡Oh! ¿Sabes, Hugo? A veces desearía volar. A veces sueño que tengo alas. Pero sé que jamás volaré. Soy pesado. Tú y yo, Hugo, estamos hechos para las vías. Tenemos nuestras aventuras aquí en la Tierra. Tal vez no puedas volar, Tomás. Pero Hugo luce como una máquina voladora. De seguro volará si lo intenta. Ese bote tiene razón. Debería poder volar. Solo tengo que intentarlo más. Hugo corrió por la isla a la colina Gordon. Y girando su hélice a toda velocidad, corrió a la cima. Y trató de lanzarse hacia el cielo. ¡Oh! Pero las ruedas de Hugo no dejaron la vía. ¡Oh! ¡Oh! Hugo intentó de nuevo ¡Y de nuevo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! Sus ruedas no dejaron la vía. No se rindió hasta que el sol por fin comenzó a ocultarse. Tomás tenía razón. Era demasiado pesado para volar. ¡Oh! Tomás. Esto es imposible. ¿Por qué no vuelo? Gracias, Glyn. Disfruta el resto de las vacaciones. Tengo algo especial planeado para la reapertura en Año Nuevo. Me pregunto a qué se refiere, Millie. Creo que el conde por fin abrirá un museo de trenes. ¡Gran idea! Yo daré los paseos y tú servirás té y café. Quizás sea Glyn quien dé los paseos, Stephen. Y tú serás una pieza del museo. Eres el famoso cohete después de todo. Supongo que hasta una vieja tetera como tú sabe por qué me llaman así, Glyn. Ven, sí, a cuatro trenes en las pruebas de Rainhill. ¡Lo sé! Por eso eres una celebridad, Stephen. Las pruebas de Rainhill son legendarias. ¿Qué? Pero yo... ¡Uh! ¿Estás bien? Oh, claro que estoy bien. Soy el cohete. Pero este castillo no tiene espacio para ambos. Es hora de saber qué tan rápido eres en realidad, Glyn. ¡Oh! ¡Oh! No tanto como eres tú. Eso es seguro. Bien. Hay que averiguar. El primero en llegar a Knapford gana y trabaja en el castillo. El perdedor será exhibido en el museo de trenes del conde. No. No creo que al conde o a Sir Topham Hatt les agrade. ¡Oh! ¡Te asusta! Entonces, veamos si puedes alcanzarme. ¿En tu marca? ¿Listo? ¡Sí! Tengo que encontrar al conde. Como Glyn y Stephen eran trenes lentos en una vía, Stephen no podía acelerar y Glyn no podía rebasar. No. En mis tiempos las vías eran más silenciosas. También para ti, seguro. Como sea, a mí no me gusta apresurar. ¡Desearías tener mi velocidad! ¡No! ¡Ah! ¡Así es! ¡Jejeje! Por fin llegaron al continente y usaron diferentes vías. Pero aún viajaban a la misma baja velocidad. Pero claro, la gente da los trenes por hecho estos días. No saben cómo el viaje en tren ha abierto el mundo. ¡Expreso en el camino! ¡Ay! ¡Aprisa! ¡Ancianos! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Steven! ¡Sal de mi camino! ¡Muestra respeto a tus mayores! Lo siento, Gordon. ¡Es una carrera! ¿A eso llamas carrera? Yo ganaba carreras antes de que fueras un boceto en una mesa. ¡Joven Gordon! ¡Oh, buena esa, Stephen! ¿Quieres un vaso de leche, joven Gordon? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pronto, todos supieron de la carrera de Stephen y Gleam y querían ver ellos mismos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Dejen pasar al cohete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi amigo Clint! ¡Es un tren cafetera! ¡Hola a todos! Donald, ¿sabes que jalas dos tenders? Tienes el de Douglas detrás del tuyo. La unión se rompió. ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Qué dices? ¿Tengo el carbón y agua de mi hermano? Así es. Y Douglas está... ¡Atascado allá en la nieve! Douglas no tenía conductor ni maquinista. Y sin calor en la caldera. Pero Donald estaba decidido a encontrarlo. ¡Doggie! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Por aquí! ¡Doggie! ¡Delicioso! ¡Qué buen chocolate! ¡Toby! ¡Has visto a Douglas! ¡Sí, lo vi! Estaba en el cruce donde lo dejaste. ¡Pero acabó de pasar y no había rastro de él! ¡Creí que habían peleado! ¡Sí, sí! ¡Pero es mi hermano! ¡Y él está atascado por ahí en el frío! ¡Doggie! 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 ¡Estoy por aquí! ¡Doggie! 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 ¡Me da gusto verte! ¡Ah! Y yo a ti, Donald. Creí que estaría aquí por siempre. Sí. Y tal vez nos quedemos aquí un rato. No tengo agua. ¡Tienes mi tender! Tal vez quede alguna gota adentro. ¡Brillante! ¡Significa que te llevaré al taller! ¡Te calentaremos de nuevo, Doggie! ¡Ah! ¡El saber que mi hermano vino por mí ya me hace sentir calor! Donald llevó a Douglas al taller para reparar su unión y remolcar a su tender. ¡Siempre se agota tu agua! ¡Ah! ¡Al menos tengo carbón! ¡Carbón que es mío! Como todos los hermanos, a veces Donald y Douglas discuten. ¡Te tardaste en venir aquí! ¡Ah! ¡Sigue y callan! Pero sin importar cuántas veces se separan, Donald y Douglas siempre terminan juntos. James cumplió su palabra. Trabajó muy duro todo el día. ¡Aquí está James! ¡Luzes alegre, James! ¡Sí! Tengo un trabajo especial esta noche, Cranky. Llevaré al alcalde y a Sir Duckham Hatt a un baile importante en el castillo Callan. ¡Wow! No quiero distraerte de este tu trabajo especial, James. ¡Todos mis trabajos son especiales, Cranky! ¡Aún es de esto! ¡Oh! ¡Lo lamento! Se rasgó el saco de azúcar. ¡No importa, Cranky! ¡Sólo se pega si se moja! ¡Au! ¡Justo así! ¡No! ¡Mi hermosa pintura! ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque estaba pegajoso, James sonreía mientras seguía trabajando. Pero mientras el día avanzaba, su brillante pintura roja se ensució más y más. ¡Uy! ¡Lo siento, James! Y James se hartaba más y más. ¡Aquí está James! ¡Oh, James! ¡Oh, James! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ouch! ¡Oh! ¡Hola, James! ¿Te emociona tu trabajo especial de hoy? Sí. Tengo que ir al lavado para limpiarme, pero aún no acabo mi trabajo. ¡Bien! ¿Te gustaría que hiciera alguno de tus trabajos para que termines pronto? No, gracias, Edward. Yo puedo hacerlo. Le dije a Sir Topham Hatt que puedo hacer todo mi trabajo y el especial de esta noche. ¡Y lo haré! ¡Mmm! ¡Como quieras! James estaba exhausto, pero emocionado cuando lo limpiaron en el lavado. ¿Qué ocurre? Ah, no es nada, solo... solo un rasguño en tu pintura. ¡Ah, un rasguño! ¡Rasguño! ¡Eso es algo! ¡No dejaré que el alcalde lo vea! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Tengo un trabajo especial hoy y necesito ser pintado ahora! Pero tu pintura no secará. ¡Descuida! ¡Ya lo pensé! La tarde está ventosa y eso, más mi velocidad, secará mi pintura en un momento. Por favor, Víctor, no quiero decepcionar a Sir Topham Hatt. De acuerdo, amigo mío, si estás seguro. ¡Ah! Gracias, Víctor. Será una tarde maravillosa.